Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien. Continuamos nuestra guía tutorial para nuevos jugadores en Valheim. Hoy va a ser el último video de estos tutoriales. Les voy a enseñar cómo crear el mejor arco, el conmillo de Draug, que es este el que tengo. Wow, wow. Ahora, este, que es una pasada. Igual muchos ya obteniendo la plata como le enseñé en el anterior video, seguro que ya lo podrán. Les voy a enseñar dónde conseguir el metal negro, dónde conseguir el lino para tener la mejor armadura del juego. Cómo desbloquear el alto horno, dónde conseguir quitina, así nos podemos crear el arpón. Y luego vamos a ver cómo vamos a matar a la serpiente marina, ya que tenemos ese arpón, gracias a la quitina. Después vamos a ver la parte de domesticación, vamos a domesticar jabalí y qué necesitamos, lobos y qué necesitamos, y locks. Y obviamente qué necesitamos para domesticarlo. Y por último, qué necesitamos y dónde encontrar al último jefe. Así que vamos a ponernos en marcha. Bueno, a ver, para fabricar este arco, es súper sencillo, ya seguramente tienen los materiales y ya obtuvieron plata, claro. Venimos a la forja y aquí tenemos colmillo de draug. Lo que vamos a necesitar van a ser 20 de plata, 2 de cuero de ciervo, que esto es súper sencillo. Corteza ancestral, que esta corteza ancestral la vamos a encontrar en el pantano y la viscosidad. Voy a ir al pantano un segundito para mostrarles dónde sacan la corteza ancestral y cómo obtienen la viscosidad. Ok chicos, a ver, una vez en el pantano, súper sencillo, van a tener que ubicar estos tipos de árboles. A ver, tengo el hacha. Perfecto. Va a decir árbol milenario. A ver, vamos a taler una, si pueden ver. Que nos da la madera que necesitamos. Guau, guau, guarda con la sanguijuela. Ven, hay corteza ancestral. Ok, esto no lo necesito. Y para la viscosidad, es súper sencillo, es como el truquillo ese que le enseñé para matar al tercer jefe, que es súper fácil, que fompe el juego. Colocamos algún tipo de banco, cerca de la zona, y creamos unas escaleras. A ver, voy a tratar de matar a estos bichos que me están jodiendo aquí. Adiós sanguijuela. ¿Aquí viene o no viene? Listo, muerto. Y empezamos a colocar escaleras. Súper simple. A ver si... Bueno, esta parte... El agua me está jodiendo. A ver si puedo colocar una aquí. Y vamos subiendo. Y con el hacha normal, lo podemos talar. ¿Ven? Perfecto. Ahí tenemos la viscosidad. Y así podemos crear el mejor arco del juego. Bueno chicos, a ver. Para obtener el hierro negro, como aquí ven. Y esto también, muy importante. Este es el tótem para invocar al último jefe. Lo van a encontrar en estos campamentos aquí en la llanura. Van a tener que venir a la llanura sí o sí. Este para obtener el hierro negro. Estos tótem para invocar al último jefe. Y también obtener el lino para poder hacerse la mejor armadura. Yo siempre trato de venir y limpiar los campamentos a distancia con el arco. Cuando no se dan cuenta... No se dan cuenta los goblin, le hacemos muchísimo daño. Por aquí hay otro. Ya este campamento lo traté de limpiar. Así no se hace tan largo el video. Ah, mira. Hay un... Un chamán. Hay que tratar de darle antes que se ponga el escudo el cabrón. Porque si no, después no le podemos hacer daño. Y también, si hay otros, le va a aplicar escudo. Así que tenganlo muy presente. Me voy a poner el escudo. Porque te hace daño de fuego. Te tira magia el cabrón este. Si nos venimos, le podemos romper el escudo. Si le hacemos daño cuerpo a cuerpo. Y ahí explota. Venga. Y nos da metal negro. O también nos puede dropear el tótem. El tótem lo van a encontrar... No sé en este si hay. Creo que en este no hay. Pero por lo general siempre hay en los campamentos. Tipo como un pilarcito. Lo van a ver con un color particular. Aquí tenemos más jefo negro. Todos los goblin te dropean jefo negro. Igual esto no me lo voy a llevar porque no lo necesito. Y aquí encontramos lino. No solamente vamos a encontrar lino. Sino también vamos a encontrar... Este... Que creo que aquí no hay. Cebada. Para obtener nuevas recetas y poder... Y poder hacer mejores comidas. A ver si en alguno de los cofres tenemos suerte y hay cebada. Porque hay veces que en los cofres también hay, eh. Aquí tenemos cebada. Venga. Acá. Acá hay más. Perfecto. Este, si... ¿Qué le estaba por decir? Uy. Este... Si vienen solamente a la llanura van a encontrar el metal negro. Que dejé por acá. Lo tiré porque no... Si no, no puedo ir a través del portal. El metal negro. Van a encontrar el lino para la armadura que llevo yo. Que encima lo tengo separado porque está hecha mierda. Este... Y este tótem que vamos a necesitar sí o sí para invocar al último jefe. Ok. Vamos volviendo. Bueno, chicos. A ver. Para poder fundir el metal negro vamos a necesitar sí o sí. A ver. Yo tenía algo por aquí. Perfecto. Voy a agafar uno. Para que lo vean. Van a necesitar sí o sí el alto horno. Este no va a funcionar. ¿Ven? Por ejemplo, yo estoy aquí. No tienes nada que se pueda procesar. Aquí en la fundición normal el hierbo negro no se puede meter. Sí o sí necesitamos el alto horno. Y el alto horno solamente lo vamos a poder obtener matando al cuarto jefe. Ahora vamos a ir... Así pueden ver cómo lo matamos. Y nos va a dar unos materiales que vamos a poder desbloquear. Esta mesa de artesanía. Y una vez que construyamos esta mesa de artesanía nos va a permitir crear el alto horno. Y si tienen hierro, obviamente, creen clavos. Y una vez que creen clavos le va a desbloquear esto. La hueca y el molino. El molino sirve justamente para colocar la cebada. Y la hueca, el lino. Y una vez que tengan el lino, le va a desbloquear la feceta para poder venir y crearse esto. El gambesón al colchado, que es el que tengo yo. Más hierro. Es una de las mejores armaduras del juego. Ok, ahora lo siguiente. Vamos a el cuarto jefe. Bueno chicos, a ver. Para invocar al cuarto jefe, ya en el video pasado, mostré cómo obtener su ubicación. Tienen que traer cuatro huevos. Este va a ser una tarea bastante pesada. Porque los huevos pesan, literalmente pesan 200 kilazos. 200 kilazos. Y van a tener que ir trayendo uno por uno. Necesitan cuatro. Con este jefe van a necesitar, bueno, pociones contra el hielo. Pociones de curación. Si pueden traer pociones de estamina también puede ayudar. Y flechas de hielo especialmente. Ok, lo invocamos. Y vamos a tratar de matarlo. Bueno, así nos da el trofeo y el material que vamos a necesitar para... Ahí está. Y el material que vamos a necesitar para fabricar la mesa de artesanía. Así podemos tener el alto horno. Como ven, las flechas de hielo... De hielo, perdón, de fuego. Le hacen bastante pupitado. Hay que tener cuidado con ese ataque. Y cuando se posan en el suelo, también traten de irse bastante lejos porque hace un rugido, un grito... Que te revienta... Que no veas. Cofe, cofe, cofe. Ok, ya lo tenemos. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Joder, joder, joder. No me vengas a matar ahora el último. Pedazo de cabrón. Vale, que ya te tengo. Listo, muerto. Ok. Y aquí vamos a obtener el trofeo que vamos a poder llevar a los altares. La magia que nos va a desbloquear o el efecto activo, el beneficio, va a ser que siempre tengamos viento a favor con los barcos. Y esto es lo que vamos a necesitar. Lágrimas dracónicas. Nos van a dar la receta para poder crear justamente esto. ¿Dónde está? Aquí. La mesa de artesanía. Este, y con eso vamos a poder crear el altorno. Y ahí ya por fin vamos a poder, este, crear los lingotes de metal negro. Así podemos hacer esta espada, esta hacha. Ok. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es ir a buscar kitina. Así que me voy a poner en marcha. ¡Hostia, hostia, hostia! Me salió la serpiente antes de tiempo. No tengo viento a favor. Estoy jodido. Estoy jodido. Estoy jodido. Willy, dale, 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 dale. Me va a fermentar la barca. Ok, a ver. Hay que tratarse de poner en viento a favor. Tratar de venir con bastante estamina, pociones si pueden ser. Hay que ir atrayéndola poco a poco hacia una costa. Si ven que se va frenando, bajen la velocidad. Traten de venir con el arco de tier 3. Así aguanta más daño. Y equipense la... Ahí, ahí, ahí. Ahí, frena, 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 frena. Frena que se va, frena que se va. Vamos a equiparnos el arpón. Y traten de equiparse la habilidad del jefe. ¡Hostia! ¿No puede ser 2? ¿What? ¿Esta es la primera vez que me pasa? ¿Me salieron un 2? Ok, no importa. Ya estamos cerca de la costa. Una vez que la arponemos... Ponemos máxima velocidad. Y nos acercamos. Da igual el barco. Después lo podemos reconstruir o lo podemos afelar. Siempre hay que tratar de arrastrarla hasta... Hasta la costa. Obviamente mala suerte tuve aquí. Es un pantano. Pero hay que tratar de... De arrastrarla. Y hay que traer... Hay que... ¡Wow, wow, 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 wow! Hay que tener... Que tener mucha estamina. Porque si no se va a cortar el tema del arpón. Una vez que está más o menos en tiefa firme. Porque la cabrona va a tratar de irse a... El agua. Le damos. Le damos. Y le damos. Adiós. Adiós, serpentina. Listo. Y ahí tenemos las escamas. Estas escamas van a servirnos para hacernos este escudo. En teoría el mejor del juego. Tengan cuidado. Qué raro que me salieron dos, ¿no? Bueno, le pasa que la otra la traje desde aquella... De aquel lado. Pero es la primera vez que me salen dos juntas. A ver el barco cómo está. Yo voy a tratar de seguir buscando la quitina para mostrarles así... Cómo... Eh... Dónde la encuentran y pueden crear el arpón. Mirá, está dando vuelta esa cabrona. A ver si la puedo traer... Puedo engancharla de acá. Es que está muy lejos, me parece. Está muy lejos. Wow, 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 wow. Adiós, Willy. No me jodas. Adiós. Está dando vuelta. Bah, el arpón, amigo. A ver si puedo... Engancharla de aquí. No, casi. Va a salir el texto. Línea rota. Ok. Ahí la enganché. No. Casi. Quiero engancharla, pero no puedo. No me deja. Capaz que tengo que estar un poco más adentro del agua. Eh... Bueno, voy a tratar de mover el barco... Y a seguir buscando quitina. Y a ver si puedo atrapar esa también. Ok, chicos. A ver. Aquí vamos a encontrar la quitina. Para poder hacer el arpón o el cuchillo abisal. Son como unas... Pequeñas... Islas flotantes en el medio del mar, como pueden ver. Supuestamente, según los devs, son Kraken. Más adelante, quizás pongan algún... El bicho de alguna forma que ataque. No sé. Cuando comencemos a minar... El... El... El bicho este... La... La isla pequeña esta va a empezar a vibrar. No tengan... Miedo ni nada. La primera vez. La segunda vez, cuando empiecen a... Empieza a vibrar todo... Vuelvan a su barco. Porque se va a empezar a hundir y va a desaparecer. Así que... Voy a tratar de juntar un poco. Y para que vean ustedes... Ven, aquí tenemos la quitina. Esto nos va a servir para poder hacer el arpón. Justamente para matar a la serpiente... Marina. Para poder atraparla y poder tener sus escamas. Hay veces que tarda... En vibrar y hay veces que lo hace súper rápido. La verdad no sé en qué depende. Si es aleatorio o qué. Hay veces que no da la chance de poder minar toda la quitina que tiene encima. Y hay veces que podemos llegar a... Alcanzar a... Minar solamente una sola. Ok. Yo por mí. Mejor. Me llevo todo. Pero quiero ver... A ver si... Esto se me está acabando. Quiero ver a ver si empieza a vibrar. Así lo pueden ver ustedes también. Ven, ven. Uh, 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 uh. Ahí vibró la primera vez. Como una advertencia, digamos. ¿No? Voy a tratar de minar lo último. Ay, no tengo esta mina. Ahí empezó a minar. Ah, ok. Y ahora hay que tratar de volver. Voy a tratar de ir tranqui. Así tengo esta mina por si acaso. Y... Al agua. Vamos, 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 vamos. Listo. Uh, o lo justo. Y ahí como ven, empieza a hundirse. Y desaparece, eh. Totalmente. Así que traten de minar toda la quitina que puedan. Porque no sé si en el futuro va a servir para otro tipo de crafteo. Por el momento solamente es el arpón abisal y el cuchillo abisal. Ok. Ahora, ya que terminamos esto y tuve la suerte de que me apareció la serpiente. Bah, no me apareció la serpiente. Me aparecieron dos serpientes que otra cosa. Algo súper raro. Este... Vamos a ponerlo en el tema de la domesticación de jabalíes, lobos y locs. Ok, chicos, a ver. El tema de la domesticación es bastante simple. No es... No hay mucho secreto. Pueden tratar de hacer corrales para los, este... Los animales. Y tratar de encerrar los que lo sigan y encerrarlos. O, este, tratar de ir en sigilo por su espalda y tirar la comida que necesitan. Por ejemplo, el jabalí puede ser las setas rojas. O las... O las fresas. Yo les recomiendo las fresas que son mucho más fácil de... De encontrar que las setas. Ven, por ejemplo, ahí hay un jabalí. Pueden tratar de ir en sigilo y tirar... Hay tres. De ir en sigilo y tirarle. O crear una... Que se llama, a ver. Por ejemplo, construcción. Voy a crear un banco por aquí. A ver si tengo... Ahí, perfecto. Construcción. Pueden crear una mini valla. Una... Dos... Los jabalís no hay problema con esto. Esto lo soporta bastante. Y pueden tratar de atraerlos aquí. A ver, voy a cerrarla así nomás. Es súper rápido lo que estoy haciendo. Tampoco es que tienen que hacerla de esta manera. Pueden hacer algo, un corral ya más grande. O tratar de ir en sigilo, como les estoy diciendo. A ver, por ejemplo, voy a probar en sigilo para que lo vean. Voy a tratar de ir despacio por detrás. Traten de que no los vean. Y una vez que están cerca, lancenle la frambuesa. A ver si ese la come. ¿Ven? Ahí le aparece el corazón. No es necesario encerrarlo. Pero bueno, es una forma mucho más complicada de hacerlo. O se pueden acercar y tratar de que lo sigan. Yo, por ejemplo, me voy a poner esto. Una vez que esté aquí. Bueno, bueno. Dale, enano. Ven acá. Vení, vení. Vení, gordito. Vení, vení. Oso. Uuuh. Listo. Lo tenemos encerrado. En vez de cerrarlo totalmente cerca, pueden hacer una puerta, obvio. Traten de no estar tan cerca de él. Porque va a estar alterado y no se va a poder ir domesticando. Tienen que estar alejados. Y pueden colocarse a un costado y lanzarle la comida que necesitan, por ejemplo. A ver si puedo invocar ahí. ¿Dónde cayó? No sé dónde cayó. Ah, cayó de lado afuera la frambuesa. No, 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 no. No, ¿qué te da? A ver, voy a crearme una pequeña escalera de última. Ahí. Y de acá le lanzamos. A ver si llegan bien. Perfecto. Una. Dos. Tres. Y ahí vamos esperando. Domesticando. A ver ahora. ¿Ven? Y ahí está saliendo ese corazoncito. Es que se está domesticando. Vamos a esperar hasta que se domestique totalmente. Ok. A ver, ya está domesticado. Le va a ir subiendo un porcentaje. Lo van a ver. ¿Ven? Lo podemos acariciar. Ahí sale el corazoncito. Lo que sigue, el jabalí. No sirve para nada. Solamente sirve para crearte una granja. Traes otro jabalí. Aparte, una vez domesticado, lo juntas. Y tienes que tirar, este... Le tienes que tirar comida. Así pueden tener crías. Y bueno. Y podemos crearnos nuestra granja de jabalíes. Para obtener piel y carne mucho más sencillo. Una vez, si tienen muchos jabalís. No se molesten en tirar tanta comida. Solamente tiren siempre para dos. Solamente para dos. No importa si los otros se mueren. Mientras dos coman, siempre van a ir procreando. Ok. Ya terminamos con el tema de los jabalís. Ahora vamos con los lobos. Ok, chicos. A ver. Les voy a mostrar lo mismo que hice en mi serie. Traté de hacer una entradita. Y en esta parte hago que vengan los lobos y me sigan hasta este punto. Esta parte sí la traté de hacer bastante alta y recta para que no puedan subir. Y una vez que están aquí los lobos, coloco el mazo. Dejé un cortador de piedra ahí encima. Coloco el mazo. Y lo bloqueo. A ver. Mejor esta. Y pongo esta pared. Y después subo. Y de aquel lado le lanzo la carne y lo dejo que se domestique. Para la domesticación, igual que el jabalí. Perdón. No es igual que el jabalí. Lobo va a necesitar carne cruda. Esta. El jabalí necesita frambuesas o setas. Pero lo mismo que iba a decir. Igual que el jabalí. Traten de estar cerca. No tan pegado que los detecten. Porque se ponen nerviosos y no sube la domesticación. Pero si traten de estar en la misma zona. Así sube mucho más rápido. Se domestican mucho más rápido. Si no van a tardar muchísimo más tiempo. A ver si tenemos suerte y encontramos algún lobisón. Solitario que nos siga. Que no esté muy lejos de aquí. Ok. Acá hay uno. Vámonos. Encima justo me quedo sin estar. Bueno, 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 bueno. Tranqui, tranqui. De tranquis. Vamos a ser colegas. Me sigue, me sigue. Sí, ok. No. No sea malo. Wow, 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 wow. Tranqui, 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 tranqui. Bueno, bueno. Menos mal que tengo bastante comida. Y me va curando. Holy shit. A ver. ¿Me sigue? Perfecto. Ya me voy colocando el mazo. Vení, vení. Una vez que pasó, lo colocamos y... Pip, pip. Y nos vamos. Adiós, lobito. Ok, vamos a tirarle un par de carnecillas. Y ponernos en sigilo para que vean... Que se va domesticando tranquilo. Bueno, bueno, bueno. Tranqui, tranqui. A ver si puedo subir y no caerme. Perfecto. Ahí le tiro algo de carne. Nos ponemos en sigilo. Si nos detecta, no va a comer. Y no se va a domesticar. Esto lo voy a preparar. Nos alejamos un poquito, a ver. Ok. Nosotros estamos en sigilo. No nos ha detectado. Ahí como ven, está saliendo ese corazoncito. Es que se está domesticando. A ver si subió algún hongo de porcentaje. 2%. Ok. Acuérdense que traten de no... Que no los detecte. Y estar dentro de todo, cerca. Sin ser detectados. Así puede subir mucho más rápido la domesticación. Bueno chicos. A ver, ya está domesticado. Lo podemos acariciar. El lobo es el único animal que nos puede seguir y nos puede ayudar en combate. Esto lo voy a quitar. Ven. Si lo acariciamos con la letra E. Ahí dice, no se mueve y ya se queda su bola. Si lo acariciamos otra vez. Ahí dice, te sigue. Y no sigue. A ver. Me sigue, me sigue. Perfecto. Pueden tener una granja, obviamente, de lobos. Tranquilamente para obtener carne y piel. Pero también lo podrían utilizar para tema de combate. A ver si encontramos algún enemigo. De estos normalillos. Él te sigue. Mientras los acaricies. Y salga la palabra, te sigue. El loco te va a seguir. Hasta el infinito y más allá. Por ahí se... Ven. Ahí va a atacar. A ver, ataca. Ataca. Eso. Ven. Los reventó de una. A ver si ataca al otro. ¡Qué grande! Muy bien, chuchín. Muy bien. No, no, no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vení. Quédate acá. Ok. No lo podemos llevar a través de los portales, lamentablemente. Sí creo que en barco... No lo he probado, pero sí me han dicho en la parte de comentarios los chicos. Algunos de los suscriptores que... Que sí, en barco pueden transportarlo tranquilamente. Por si no le sale nieve en su isla inicial. Solamente le digo eso por si acaso. Voy a colocar esto momentáneamente. Lo voy a dejar aquí momentáneamente. Porque voy a tomar el teleport. El portal a casa. Y no quiero que quede perdido. Luego lo voy a llevar tranquilamente. Ok. Ahora vamos directamente con los locks. Ok. El tema de los locks. Ya que estamos aquí. Vamos a necesitar, obviamente, el lino. Comen esto. No... No les recomiendo que hagan tanto una valla o algo así. Porque los rompen súper fácil. A menos que sea de piedra. Pero tampoco aseguro de que duren demasiado. Los locks. Traten de domesticarlos en sigilo. Agáchense. Vayan despacio. Ya tengan separado esto. Porque si los separan mientras están agachados. Se van a parar y se van a... Y los van a detectar y... Los van a empezar a cofectear. A querer atacar y demás. Son dóciles. Pero si te le acercas mucho. Atacan. Así que traten de ir en sigilo. Y cuando estén lo suficientemente cerca. Lancen. Una por aquí. Otro por allá. Otro para aquel. Otro para este. Y ahí. Wow, 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 wow. Cose, 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 cose. Ok. Medio como que parece que nos detectó. Pero... No se alertó. Perfecto. Y ahora esperamos. ¿Ven? Ahí le está saliendo el corazón. Ahí están comiendo. Aquel también. Le está saliendo el corazoncito. Los logs no pueden tener cría. Lamentablemente. Si podrían tratar de hacer la domesticación. Para en un futuro cuando actualicen. Y pongan alguna función especial para el animal. Ya los tienen. Pero realmente en esta parte del juego. Actualmente no sirven para nada. Conviene más matarlo y tener su piel y su carne. Que su carne es muy buena también. Dan muchísimos buenos bufos. Pero como mascota. Es más. Sirve más el jabalí. Que por lo menos se puede reproducir y tener carne y piel que estos. Esto no se puede reproducir. Es una pena. Pero bueno. Ahí está. Lo dejo por si alguien lo quiere. Acuérdense. Solamente se alimentan de lino. Y traten de ir en sigilo. Va a ser mucho más fácil. Aunque ya están domesticados. Te quiere. Te quiere. No te siguen. No se pueden cruzar. No sirven para nada. En este punto. En el punto actual del juego. Bueno. A ver. Ahora. Por punto final. Este. El último jefe. A ver. Allá hay un mosquito. Los mosquitos. Al principio se me complicaban muchísimo. Y después súper fácil. Me dejaron la parte de comentarios. Usa el escudo. Y se frenan. Y después les das. Son súper fáciles de matar. Yo solo me complicaba la vida. Cuando hice la serie. Por primera vez. Pero bueno. Después lo descubrimos. A ver. El último jefe. Lo que les dije. Vamos a necesitar. Estos totems. Vamos a necesitar cinco. Acá traigo seis. Porque tenía uno más. No importa. Vamos a necesitar cinco. Y para ubicarlo. Yo realmente. No encontré una forma exacta. Si encontré. Este. Una piedra. No me acuerdo. Si era por aquí. Donde estaba la piedra. Que decía. Este. Que en un lugar. No muy lejano. Este. Cayó una estrella. Y no sé. Qué. Y digo. Bueno. Este debe ser. La isla. Donde va a estar el jefe. Y estuve buscando. 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 Y encontré. Estas ruinas. Son como unos dedos. Que salen. Unas gafas. Unas manos. Y aquí es donde está el altar del jefe. Lamentablemente. Quizás. Si hay otra forma. Alguna piedra en especial. Donde te indique. Exactamente. Donde sale el último jefe. Pero yo. Lamentablemente. No la encontré. No he tenido suerte. Y no voy a estar volviéndome loco. Solamente para hacer el pequeño tutorial este. Si la verdad. Ustedes van a tener que explorar mucho. Van a tener que encontrar muchas llanuras. Porque en cada pueblo de estos. De los goblin estos. Van a encontrar solamente un tótem. No van a encontrar. Ni dos. Ni tres. Quizás si es un pueblo muy grande. Posiblemente encuentren más de uno. Pero si no. Van a encontrar uno. Y si tienen suerte. Algún chamán. Si lo matan. Te lo puede dropear. Pero tampoco es. Significa de que te lo. De que va a ser una tarea rápida. Y sencilla. Su alma moribunda. Se dividió. Y se repartió entre los suyos. Ok. Y aquí vamos a colocar los tótem. Que necesitamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y con esto. Vamos a invocar el último jefe. El último jefe. Yo. Este. La primera vez que peleé con él. Estaba bastante bugueado. El día de. Este. Hoy salió. Hoy o ayer. No me acuerdo. Salió una pequeña actualización. Mejorando. Algunos aspectos. De algunos jefes. En teoría. Pero. No sé. Creería que siguen igual. Pero vamos a probarlo. Voy a comerme una salchia. Tener un poco más de estamina. Y vida. Esto no lo puedo comer. Tengo una spotty por si acaso. Traigo flechas de hielo. Voy a probar las flechas de aguja. A ver cuánto daño les hace. Y vamos a invocarlo. A ver qué tal. También. El jefe este. Trato de ir. Este. Daño a distancia. Con el arco. Especialmente. Con flechas de hielo. Pero voy a probar las flechas de aguja. Que las hacemos con los aguijones. De los mosquitos. ¿Salió? No salió. Ahí está. ¿Le estoy haciendo daño? Le estoy haciendo muy poco daño. A ver con las de hielo. Con las de hielo le hago más. Ahora que estoy viendo. Le han subido. Tengan cuidado. Le han subido mucho la vida. Porque yo la primera vez. Que peleo contra el cabrón este. No. No tenía tanta. Le sacaba mucho más. Si. También he escuchado. Que los meteoritos. Los vienen reventando ustedes. Pero también me dicen. De que pelean con varios. Este. Amigos. Y. Este. Recuerden. Que si juegan entre varios. La dificultad escala. Así que. Ténganlo presente. También reciben mucho daño. Este. Con daño contundente. Lo que pasa. Es que también es una puta. De acercársele. Guarda los meteoritos. Cuando vengan los meteoritos. Traten de irse a los pilares. Va a ser mucho más fácil. Guarda con eso. A ver. La música está súper baja. Soy yo. Sonido. Sí. Lo tengo súper bajo esto. Loco. Esto es una música que. Dios. Dios tiene que escuchar. A Odín le gusta. ¿Ve? El daño cuerpo a cuerpo. Es mucho mayor. Cubrite. Cubrite. Cabrón. Wow. Wow. Cierto que tienen que traer pociones. Contra el fuego. Pero ya si llegan a este punto. Realmente no la van a necesitar mucho. Por lo menos. En la versión actual del juego. Acuérdense. Joder. Joder. En verdad. Si lo hicieron más chungo. Ahora el que peé. El daño de hielo. No le hace tanto efecto. Pero. Lo bueno. Es que es lento. Y le podemos dar. De flechazos. A distancia. Lo único. Que hay que tratar de cuidarnos. Es de su. Hubo aliento de fuego. Y cuando lance los meteoritos. Si nos acercamos mucho. Nos va a aplicar demasiado daño de fuego. Así que no. No nos conviene. Ya lo tenemos. Igual. Dale cabrón. Guarda. Wow. Cabronazo. Vas a morir. Si es que no me da un meteorito antes. Sí. Guarda. Guarda con los meteoritos. Guarda con los. No me vengas a matar ahora. Es joder. Tu buena madre. Shit. Me voy a aplicar ya. La poción contra el fuego. Se curó un poquito el cabrón. ¿Dónde está? Por cierto. Ahí está. De aquel lado. Ok. Mi tomba estaba por acá. Ahí estás. No te quedes sin estamina ahora. Hijo puta. Recoger todo lo que puedas. Deja esa piedra. Deja esa mierda. Equipate el cinturón por el peso. Equipate esto. Dale. Dale. Uh. Y viene el feo. Ok. Guarda. 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 Ok. Ya estamos en comida, 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 comida. En mi comida. Aquí hay una. No tengo más. Holy shit. No tengo más. ¿En serio tengo salchicha, hermano? Sí, sí. No tengo más comida. Estoy en la mierda. Punto. Ah, no. Aquí tengo algo. Ok. Bueno. A ver. A ver si lo podemos matar ahora. Tengo una puñetera vez. Ya tengo las pociones contra el fuego. Ahora no me tendría que aplicar tanto daño. Su. El meteorito si me da. Igual traten de cubrirse con los pilares. Tengo poca vida, eh. Estoy dando con las de hielo, ¿no? Sí. Le hacen poco daño, la de hielo. Quizás cambiaron el... La munición que... Que le haga más daño. Quizás es otra ahora. No creo que sea fuego. Porque el cabrón tira fuego. Con los pilares es súper cómodo. Cubrirse de los meteoritos. Bueno, ahí me dio. Bueno, pero quita muy poquito con la poción. Vamos, que ya lo tengo de nuevo. No me mates ahora, cabrón. No me hagas quedar mal con la gente. Dale, que ya te tengo. Ya te tengo, hijo de perfa. Casi me mata de nuevo, eh. Sos mía, perra. ¡Guárdalo, meteorito! Holy shit. En verdad lo complicaron más al jefe. Por mí mucho mejor. Estuvo guapo. Me gustó más el combate. Lo que pasa es que me tocó más los huevos. Porque estoy haciendo una guía. Y quería hacerlo un poco más rápido. Pero bueno, por mí. Nice. A ver, acá que quedó. Piedra. Y oro. Me da igual ya el oro. No, no. No juntes piedra. No juntes mierda, loco. A ver. El jefe lo pusieron mucho, mucho más chungo, chicos. Bueno, lo que te dropea. Obviamente va a ser su trofeo. Este, y este tipo de material. Que todavía. Este, no tiene ninguna funcionalidad en el juego. Por lo menos en la versión actual. Así que nada, chicos. Por favor, déjenle un buen y potente like. Que me costó bastante hacer este video. Se me han hecho bastante, bastante largo. Lo voy a comprimir lo más que puedo. Así ustedes tienen una pequeña guía. Bastante sencilla, rápida y corta. Este, y nada. Vamos a terminar esta mini guía de tutorial para los nuevos jugadores. Porque ya no hay mucho más para hacer. Por lo menos en el momento. Si hay un par de cositas que pueden preguntarme. Cómo puedo hacer este tipo de cosas. Ya todos los materiales los expliqué donde lo van a conseguir. Menos uno que lo van a conseguir en el vendedor. El vendedor relativamente puede salir en su isla principal donde están ustedes. O en las islas adyacentes. En la costa. Y en lo que es el bosque negro. En ese lugar va a salir el vendedor. No les puedo hacer una guía exacta. Porque realmente es totalmente aleatorio. No va a salir. En teoría no va a salir el vendedor muy, muy lejos. Del centro. Pero tampoco le puedo decir un lugar exacto. Así que es una lástima. Y al último jefe. También exactamente no le puedo decir un lugar exacto. Porque no. No hay. No hay. Es aleatorio. No he encontrado una piedra que me indique dónde está. Pero sí encontré las ruinas. Y un tipo de piedra que les dije. En las mismas llanuras. De esas que te dan el lore. Las piedras rojas. Que decía que cayó una estrella cerca. Y no sé qué. Bueno. Ese no sé qué. Este. Me dio el indicio de que estaba por aquí cerca al altar. Y estuve explorando, explorando, explorando. Y la encontré. Espero que tengan suerte. Espero que no se vuelvan tan locos como yo. Para poder encontrarlo. Ya vieron cómo podemos matar la serpiente. Súper fácil. Hay que tener un poco de estamina. El arpón. Obviamente. Acuérdense. Para hacer el arpón. Tienen que encontrar la quitina. En esas islas flotantes. Que hay por el océano. Ya podemos hacer el arco. El mejor arco. Por lo menos también hasta el momento. La mejor armadura. Bueno. Las pociones de fuego. Podría mostrarle. A ver qué me piden las pociones de fuego. Las pociones de fuego nos piden. A ver dónde está. Saludable. Veneno. Vigorizante. Reina. Serpiente. Resistencia al fuego. Vamos a necesitar cebada. Que es lo que encontramos ahí en la misma llanura. Que les dije en los campamentos. Y vamos a necesitar esta. Mora de los pantanos. Pero no salen en los pantanos. Salen en las mismas llanuras. Que son. ¿Dónde está? Yo tenía de estas. Estas bolitas. Son unas pequeñas plantitas por el suelo. Que se van a dar cuenta. Súper rápido. Y con eso simplemente. Y el caldero. Van a hacer las pociones contra el fuego. Y van a poder luchar contra el último GP. Chicuelos. Voy a aprovechar. Voy a dejarlo por aquí. Espero les sirva mucho. Déjenle un buen y potente like. Si es así. Un dislike. Si no. En la parte de comentarios. Lo que quieran. Y nos estamos viendo. En un siguiente video. Saludos.